En la jornada de hoy estamos dando inicio al sistema de pasantías 2018 que pertenece a la red de trabajo, un área que a partir de este año está institucionalizada y que en ese sentido es un orgullo para todos poder decir que es una de las pocas universidades que reconoce a la red de trabajo como indispensable para el acompañamiento de los graduados. En el día de hoy incorporamos 60 pasantes con pasantías rentadas a través de la cual la universidad hace una inversión ya que va a pagar tres meses y tres meses paga la contraparte. Incorporamos cuatro pasantes a través de pasantías completas que son aquellas que están abiertas todo el año pero donde la empresa hace el pago total de la pasantía. En ese sentido el sector va a estar firmando hoy cuatro nuevos convenios de empresas que se suman a la red de trabajo y los decanos también van a empezar a firmar los convenios individuales a través del cual se avala la incorporación de los pasantes a las diferentes instituciones. Cada empresa se vincula con la red y ellos manifiestan el perfil que necesitan para el puesto de trabajo que proponen. Dentro de la red de pasantías siempre son estudiantes avanzados que les falten hasta cuatro materias para graduarse y graduados. Cuando ellos manifiestan el perfil lo que hace la red es enviar los currículum de los postulantes y cada empresa selecciona el postulante.